La nueva farándula de Latin Post, Boleto Master, haciendo historia en Nueva York. Veamos el video a continuación y hagan ustedes su propia opinión. Aquí vemos, detenidamente veamos, la licenciada Rosa ya ha tratado de intervenir, ayudando a nuestro querido senador Adriano, Adriano no, perdón, al señor Rubén Díaz, a quien le quitan el micrófono, un subordinado que protesta en contra de, iba a decir a Diana, de senadora Rubén Díaz, y aunque la policía trató y Rosa ya no pudieron controlarlo, aunque al final logra salir, él sale voluntariamente, aunque la policía trató de empujarlo. Ay Dios mío, cuántas cosas.